Desde su nacimiento, México ha sido un país perseguido por la tragedia, y para bien o para mal, muchas de las veces, estos episodios quedan marcados en la memoria de la gente. En este video te recordaré algunos de los capítulos más dolorosos que el pueblo mexicano ha tenido que soportar a lo largo de la historia. Les presento, el iceberg de las tragedias de México. Eran las 7.20 de la mañana de aquel trágico 19 de septiembre de 1985, cuando un sismo de 8.1 sacudiría la ciudad de México. Por cinco interminables minutos, la ciudad se fue derrumbando, y con ella, 40.000 personas perdieron la vida. Y para los afortunados sobrevivientes, dolorosos recuerdos quedan. El 2 de octubre de 1968, es una fecha que los mexicanos nunca olvidarán. La plaza de las tres culturas, ubicada en la ciudad de México, fue escenario de una de las masacres más terribles en la historia moderna del país, donde cientos de estudiantes fueron ejecutados durante una manifestación pacífica. Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las tres culturas, en su mayoría estudiantes provenientes de diversas universidades, quienes se expusieron seis demandas, las cuales eran consecuencia de violaciones a los derechos humanos que sufrían en aquella época. Al lugar, también arribó el ejército mexicano y el batallón Olimpia, con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco para identificarse entre ellos. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Minutos antes de las seis de la tarde de ese día, el meeting estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego y se pusiera en marcha una emboscada estratégicamente pensada para liquidar a la gente reunida. El número de muertes no se conoce con exactitud, pero se estima que es entre 300 y 400. Los heridos y los presos políticos superaron el Millara. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, con un... que no me pude levantar, las piernas me... se... se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, maestro, vámonos, porque si lo ven, lo matan. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Le atraviesa la cabeza. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Es lo más tremendo de mi vida. Heridos. El 18 de enero de 2019, se suscitó en el estado de Hidalgo una polémica tragedia, la cual, más allá de las consecuencias netas, generó opiniones divididas. Te estoy hablando de la explosión de Tlahuelilpan. La tragedia se originó por una fuga de combustible de un oleoducto de Pemex que se encontraba en las afueras de Tlahuelilpan. Esto rápidamente fue aprovechado por oportunistas que llegaron al lugar para tratar de llevarse algo del preciado líquido. Y aunque las autoridades trataron de persuadir a las personas para que se alejasen, de nada sirvió, porque a las 19 horas, con 10 minutos, se generó una gran explosión, dejando un saldo de 73 muertos y 74 heridos. Posteriormente, la cifra de muertes se elevó a 137, debido a la gravedad de las quemaduras de los lesionados. La culpa de los hechos se le fue atribuida a los llamados huachicoleros, los cuales son grupos de personas dedicados a perforar ilegalmente los ductos de combustible. Otros insisten que los soldados y policías federales no actuaron de acuerdo a los protocolos de protección civil. Cabe mencionar que muchas de las víctimas eran civiles de Tlahuelilpan y pueblos aledaños, los que se encontraban recolectando la gasolina robada, hasta que se produjo la explosión. Lo ocurrido en la guardería ABC es la ejemplificación perfecta de un caso de negligencia. El 5 de junio del 2009 ocurrió un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Como resultado, fallecieron 49 menores y un número indeterminado de niños y adultos lesionados. El incidente ocurrió aproximadamente a las 15 horas, cuando en la guardería los niños dormían la siesta y en la bodega se sobrecalentó un sistema de enfriamiento. El sobrecalentamiento fundió el aluminio del motor, lo que provocó que fragmentos en llamas cayeran sobre los papeles archivados. El incendio se generalizó en la bodega y se propagó en la estancia infantil en la que se encontraban 176 niños resguardados y aproximadamente 50 empleados. Las llamas fundieron el poliestireno aislante del techo y el fuego, así como vapores tóxicos, invadieron el área. La falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas, sumado a ello, los materiales inflamables con la que se construyó la bodega provocaron el fallecimiento de los infantes, la mayoría por asfixia. Tultepec es un municipio ubicado al norte de Ciudad de México y famoso por el mercado de pirotecnia San Pablito y es este mismo lugar en el que 42 personas murieron en 2016 por el gran incendio del mercado de fuegos artificiales. Se originó con una explosión ocurrida en torno a las 9.30 horas en un taller de fabricación y depósito de juegos pirotécnicos. Luego, cuando ya los equipos de emergencia se encontraban en el lugar, se produjo una segunda detonación en la que perdieron la vida varios funcionarios que prestaban ayuda. Según el coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, el incidente se desencadenó seguramente por un mal manejo de producto pirotécnico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!